Vale, aquí, bienvenido, aquí, aquí, aquí Sí, sí Ahí Otro, otro, otro Oquito con respawn, oquito con respawn Tiki, 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 tiki Está bien que solo tengamos una granada, ¿sabes? Como tal Para que no puedas matar a nadie de granazos, tío Ves, aquí me ha patatado como este, ahora es como coño Me aparece delante, tío, encima a él no se le podría haber matado, tío Ese, justamente, ha aparecido delante ¿Hay fogo, amigo? No, no hay, por suerte no Sí, no, me aparece igual con el software, no sé ese No sé cuánto Sí, no, no, a mí exactamente igual con el mismo tipo Sí ¿No? Pero bueno, va a ser un buen modo para farmear, literalmente, fama, ¿sabes? Tío, pero ¿por qué no voy a nadie, tío? Es que, si no se mapa el favela Vas a tardar dos horas, todo el rato vas a estar Vas a estar todo el rato corriendo de un lado para otro Con su toque me va a pegar, ¿vale? ¡Ole! Justamente, tío ¿Ahí viene uno más o hubiera solo uno? Que me ha matado Vale Una pena que no se pueda ver en estos tres segundos la repetición aunque sea, ¿sabes? Muchos veces me gustaría decir, joder, vaya puta rata y se nota, ¿sabes? Escuchemelo, de verdad, lo que estoy comentando justo Es que no me creo que hayan abierto un TNICAL TSEVER, tío, para no poder probar Para probar solo el dolor por equipo Ya, no, 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 no Es imposible A ver, puedes probar la gente, pero no puedes probar la habilidad ni nada en partida No, no, pero escúchemelo, hay que probarlo en el este, tipo, ¿qué hay? Hay que volver a meter cola ahí, a ver si gusta Vale, vamos, lo has visto, dos minutos y medio y no es normal el UTS Aquí ha tardado 20 segundos Ya, ya Pero, no sé, lo intentas tú, luego deshacemos el cuadra, te invito yo, lo intentamos así Y si no, pues ya está, pues ya sabemos que no se puede y punto Es que es imposible, bro, no tiene sentido Que no pueden hacer tan mal las cosas, no me lo creo Ya, no, y además cuando algo ya estaba, no sé No sé Que siempre así, ¿sabes? Sí, 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 por eso digo Pero, obviamente, estoy intentando jugar solamente en la parte de arriba Vale, porque lo he dicho, es imposible si no buscáis encontrar gente Me llevo ya un ratazo y no encuentra a nadie Tú, ferpazo, que lo hace para ahí, se me hace bien, tío Bueno O sea, llevo un rato corriendo y es que no encuentra a nadie, tío Mira que voy corriendo, eh Oh, qué pena tú Oh, qué pena tú Oh, fuck Es que no sé, es que me pasa lo mismo del coci y todo esto Pero que te maten por la espalda, tío Mira, bro, escúchame Una LMG de Zofia Claro, como me ve que yo estoy lo spawneando ahí Claro, claro Sí, 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 sí Es que eso es una mierda, tío ¿Cómo pueden sacar algo así, tío? De verdad Que son cosas, tío Ya, no Claro, se ponen una LMG de Zofia y no puedes hacer nada, ¿sabes que no? Oh, qué pena, tío Eh, bro, quiere que me... Mira En un mapa súper grande, eh Vas a ver cuántas... No, lo vas a ver Me debería haber pegado one tap, gente, pero no he podido Su padre Toma Zambomba, ahí va primero, Pablo Venga, cuéntale Cuentar, contar Cuenta, cuenta Venga, segundo Venga, segundo El tercero Venga, el tercero Que no tiene rival, gente Una escopeta sobre esto no tiene rival Ten en cuenta que el tuente que apunta, dispara y tal La escopeta no se va a tener a apuntar Ya llevo un rato que no he cortado, eh, tú ¡Hostia! Me cago, un día ¡Oh! Ahí es por ahí Si no con la escopeta que es la de los sas literalmente el oro y viento Da igual a esa distancia, ya estaré un poco más cerca, lo mato Mira esto ¡Oh! ¡Pum, pum, pum, pum! No, no tiro rival esto, tío No tiro rival, la verdad No... Es que habéis visto He muerto solo una vez con la escopeta, tío Ya, ya, ya Me cargaba 5 o 6 Pero igualmente está guapo, me gusta, pero tío No sé... No, 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 tío Vean, tío, te lo digo, estoy contento Porque hayan puesto el tema de las recompensas Muy contento, de hecho, eh Porque yo ahora mismo, si quiero farmear, me meto multiplicador Me meto con suscriptores, me pongo una película de fondo y muerto el juego ¡Pum, va! Y te paro con la escopeta ¡Escuche! Dale otra partida Me voy a jugar full escopeta A ver cuántas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!